Grande, fuerte, todopoderoso, fiel amigo, mil veces hermoso, nada, nadie puede contra mí. La montaña está ahí, pero más cante ser, más cante ser, más cante ser. Sube la mano, no tengas miedo, llegó el momento de alabarle, duda esa pena, déjala afuera, llegó el momento de entregarle, duda, duda y pereza en tu cabeza, tiene que en esta hora huir. Porque en su casa, en su presencia, su amor fuerte vas a sentir. Su poder es fuerte, te hace libre, te hará vencer, sobre la montaña pasarás, porque más grande ser. Grande, fuerte, todopoderoso, fiel amigo, mil veces hermoso, nada y nadie puede contra mí. La montaña está ahí, pero más grande ser. Más grande ser, más grande ser, más grande ser. Más grande ser, más grande ser. Él es más grande que la piedra en mi camino, le pide a mi destino, él es más fuerte que cualquier adversidad y yo confío en su fidelidad. Él prometió que, cruzaremos la montaña, y él es fiel y no engaña, siempre estará a mi lado, por eso tengo claro que... Su poder es fuerte, te hace libre, te hará vencer, sobre la montaña pasarás, porque más grande ser. Grande, fuerte, todopoderoso, fiel amigo, mil veces hermoso, nada y nadie puede contra mí. La montaña está ahí, pero más grande ser. Más grande ser, más grande ser. Más grande ser. Más grande ser. Más grande ser. Más grande que la piedra en mi camino, me cubre su fidelidad. Bueno, más fuerte que toda adversidad, me cubre su fidelidad. Bueno, más grande que la prenda en mi destino, es aquel que sigue conmigo. Y la montaña está ahí. Pero más grande ser. 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 Más grande ser.